La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 6. El nacido de Dios. Punto 4. Vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo, como creación, fue hecho por Dios y pertenece a Dios. El Señor ama tanto al mundo que dio a su Hijo para salvarlo. El apóstol Juan dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El libro de Apocalipsis narra que cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto indica que el Señor rescatará los reinos del mundo del dominio del diablo y Él reinará en ellos para siempre. No obstante, la Biblia enseña que el mundo está en enemistad contra Dios. Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué todo lo que hay en el mundo no es del Padre? Porque dice su palabra, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo sucedió esto, siendo Dios el Creador? La palabra dice que somos esclavos de Aquel a quien obedecemos. Adán le obedeció a la serpiente, Satanás, y de esa manera el diablo llegó a convertirse en el príncipe de este mundo. Y el mundo llegó a ser del reino del maligno. Es tan así que el diablo le ofreció a Jesús los reinos del mundo y su gloria a cambio de adoración. El mismo Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo lo llamó el Dios de este siglo. Esto explica por qué todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Por eso el mundo nos aborrece, porque no somos del mundo, pues fuimos elegidos por Cristo y como Él, testificamos que sus obras son malas. La Biblia habla del espíritu del mundo, la sabiduría de este mundo, la apariencia de este mundo y la corriente del mundo. Todo lo que hay en el mundo por naturaleza es contrario a Dios. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. El Señor dijo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte era el diablo y su casa es su reino, o sea, el mundo. Y sus bienes son los que Lucas llama el botín. Estos bienes o botín son las almas de los hombres que Él usurpó a Adán a través del engaño. Jesús vino, lo venció, lo ató y le quitó todas sus armas en que confiaba. El enemigo contaba con dos armas poderosas. Primero, el reino del pecado. Y segundo, el imperio de la muerte. Con estos dos poderes nos tenía sometidos y vencidos. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, haciéndose pecado, destruyó el pecado y muriendo, le dijo a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. De esa manera, Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ahora podemos afirmar que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesús venció al príncipe de las tinieblas, deshizo sus obras, le quitó las armas en las cuales confiaba, lo ató y como el botín del vencido pertenece al vencedor, nos arrebató de las manos de nuestro antiguo opresor. Ahora los que creemos en su nombre somos los despojos de su triunfo, la corona de su victoria y el fruto de su aflicción. El Evangelio nos enseña que la vida de Cristo es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección, su ascensión es nuestra ascensión y su retorno será nuestro retorno para no separarnos más del Padre. Esta es la ley de la representación. Él ocupó nuestro lugar delante de Dios y ahora nosotros ocupamos el de Él. Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, ahora nosotros somos tratados como Él merece ser tratado. Él tomó nuestra separación para darnos su cercanía al Padre, tomó nuestros pecados para darnos su justicia, tomó nuestra cruz para darnos su gloria, tomó nuestra muerte para darnos su vida, tomó nuestra vergüenza para darnos su honra, tomó nuestra derrota para darnos su victoria, tomó nuestra pobreza para darnos su riqueza, tomó lo que éramos en Adán y lo clavó con su cuerpo sobre el madero y lo enterró en la tumba. Ahora somos todo lo que Él es. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Cuándo la victoria de Cristo llega a ser nuestra? La Biblia dice que nos apropiamos de todo lo que es del Señor cuando creemos en Él y lo aceptamos como nuestro Salvador. ¿Cuándo recibimos la fe para ser salvos? El apóstol Juan responde, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La fe la recibimos cuando somos engendrados por el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, recibimos la naturaleza de Dios en nosotros. Esa simiente incorruptible que permanece en nuestro interior tiene la imagen del que la creó. El hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Todo lo que es de Cristo es el nuevo hombre en nosotros. Pablo dijo, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses capítulo 3, versos 9 al 11. Nota que el hombre nuevo en todo es conforme a la imagen del que lo creo. Esa es la razón por la cual no es judío ni griego, no posee la cultura de ninguna nación, tampoco es bárbaro o escita, no tiene la nacionalidad de ningún país ni tiene clase social alguna, por eso no es esclavo ni libre. En otras palabras, si tú logras exprimir al hombre nuevo como se exprime un limón, el resultado será el siguiente, Cristo. El hombre nuevo no tiene nada de nadie, sino todo de Cristo. La esencia, la sustancia y la naturaleza del hombre nuevo es Cristo. Ahora podemos entender por qué el apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros hemos nacido de Dios y por eso hemos vencido al mundo. El que obra en la naturaleza espiritual es más poderoso que el que opera en la carne. El hombre nacido de Dios no solo tiene la imagen y naturaleza de Cristo, sino su poder y su victoria. Cuando andamos en el Espíritu, podemos vencer todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya Jesús venció al diablo, a la carne y al mundo. La victoria de Cristo nos fue acreditada para con Dios. A través de ella hemos sido justificados y se nos ha hecho libres de la condenación del pecado. Pero Dios envió su Espíritu para que la victoria de Jesús sea aplicada diariamente en la vida de los nacidos de Dios. Solo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso los cristianos que andan en el Espíritu viven esta victoria porque se apoderan del triunfo de Jesús para vencer el poder del pecado y al mundo. El cristiano que ha nacido de Dios vence al mundo y por lo tanto al diablo, porque la naturaleza de Dios que vive en él vence la carne y sus deseos. ¿En dónde está la victoria? En Dios. La victoria no está en nosotros, ni en nuestra fuerza, ni en nuestra resistencia, sino en Él, por la fuerza que puso en nuestros corazones, pues aún cuando decidas creer, no puedes creer si Dios no te da la fe para hacerlo. El Evangelio no es humanismo, sino la obra de Dios en Cristo. La santificación no es obra de la fuerza de la mente ni voluntad del hombre, sino la manifestación de la victoria del Evangelio en nuestra vida. Es cuando Dios viene a ti y hace su poderosa obra por medio del Espíritu Santo. Pero si Él no la hace, ni tú ni nadie la puede hacer. Entiéndelo bien, para que le des siempre gracias a Dios porque te dio la fe. Así que reten lo que tienes, defiende lo que tienes, estima lo que tienes y esmérate en lo que tienes, porque grande es lo que Dios te ha dado. Llegará el día en que llorarás en la presencia de Dios de gratitud, conmovido en tu espíritu, porque un día la fe llegó a tu vida. Bendito el día que Jehová vino a nuestras vidas. Bendito el día que sembró su simiente santa en nosotros. Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Porque hay muchas plantas que Dios no ha plantado y son parte del jardín. Estas plantas tienen mucha apariencia, mucha pretensión, pero no han nacido de Dios. La regeneración no es mecánica ni es producto de la mente del hombre y mucho menos de su deseo. Es la obra poderosa del Espíritu Santo. Nadie entrará al reino de Dios con la vestidura de la religión que es la apariencia y la hipocresía. Jesús dijo que los que viven así son, semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Los religiosos ponen su fe en ellos mismos y en los sacrificios que realizan presuntamente para Dios, pero no obedecen su palabra, ni él es Señor en sus vidas. Ese fue el pecado de Saúl ante Dios y le costó su reino, según el profeta sentenció. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no seas rey. También los religiosos que buscan el reconocimiento de los hombres y rechazan la palabra de Dios son desechados de su reino. El Señor Jesús lo explicó magistralmente en la parábola de aquel rey que invitó a una boda y cuando entró para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido para la ocasión, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Me imagino que aquel hombre se ofendería con la pregunta y airado pensaría, ¿es que acaso no se da cuenta de que estoy vestido de etiqueta? Pero el asunto que este infiltrado ignoraba, porque los que son de la carne sólo piensan en las cosas de la carne, es que el traje de gala era interior y no exterior, y que él podría cubrirse con mil trajes de gala, finísimos, elegantes, y ante los ojos de aquel que todo lo ve seguir desnudo. Obviamente este hombre no era uno de los convidados, pues hubiese sabido que la apariencia no cubre la desnudez espiritual y ante Dios no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que no importa lo que digamos, hagamos o aparentemos, él pesa nuestros corazones, nos cubre y nos ve tal y como somos. Por eso este hombre, al ser iluminado con la verdad, pudo ver su desnudez y gravemente impactado, enmudeció ante el rey. Entonces le fue ordenado a los que servían. Atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Ese es el triste final de aquellos que se cubren a sí mismos con la vestidura de la hipocresía y la autosuficiencia. En la boda del cordero, los redimidos estaremos vestidos de Cristo, con lino fino, limpio y resplandeciente. Porque como dice la Biblia, el lino fino son las acciones justas de los santos. La única manera que un hombre llega a ser justo delante de Dios es por la justicia de Cristo. Solamente está vestido adecuadamente para estar frente a la presencia de Dios el creyente que ha sido regenerado por la obra poderosa del Espíritu Santo. Es una ofensa al nombre de Dios atribuirle la salvación al hombre y sus deseos. Por eso andan muchos confundidos, pujando para dar fe y haciendo ejercicio religioso semejante a los yogas y místicos que se pasan meditando, cruzando los pies, mirando para arriba, etc. Ignorando que si Dios no pone su semilla incorruptible en ellos, todos sus esfuerzos mentales serán en vano. Si quieres que Dios verdaderamente sea real en tu vida, ora a Dios y clámale a Él con sinceridad de corazón que te revele a su Hijo. Pues si bien no depende de nosotros tener fe ni ser salvos, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por tanto, la gloria solo es de Él. También es cierto que a un corazón contrito y humillado no desprecia a nuestro Dios. Dice la Biblia, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. No vayas a ponerte hojas de apariencia, ni a justificarte delante de Dios, ni a colocarte frutos que no has parido, porque te compararé a los arbolitos de Navidad cuyos frutos son artificiales. No te conviertas en una planta de frutos humanos. No digas, me siento perdido. Déjame meditar para encontrarme a mí mismo y en mi yo interior. Porque ese no es el camino que lleva Dios. Tampoco digas, como yo soy iracundo, voy a hacer ejercicios religiosos para controlar la ira, para que no te desalientes aún más. Pues aparentemente estás paciente y andas por ahí con la calma del que no rompe ni un plato. Y cuando te provocan, soportas y dices, no me voy a enojar. Mejor respiro profundo. Ahora cuento hasta 10. 1, 2, 9 y 10. Ya pasó y no me enoje. Uf. Exhalas de alivio y continúas saliendo airoso. Y podrás estar así por un tiempo, pero llegará el día en que aquella irá acumulada por meses, porque eso es lo que ocurrirá, estalla. ¡Bum! Explota irremisiblemente. Entonces te preguntas, ¿en qué fallé? ¿Será porque no hice mis ejercicios de meditación esta mañana? No, amado, nada de eso. Simplemente que has aprendido una verdad. La naturaleza carnal no se reforma ni se transforma, sino que Dios crea una nueva por su Espíritu. Pon atención a esto. La única manera que Dios ha establecido para que el hombre sea libertado de su perfidia es por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, y esto por Jesucristo. Por eso Él es nuestro Salvador. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto no es una nueva doctrina ni un maldamiento de hombre, ni yo lo inventé, sino la palabra de Dios fiel y verdadera, disposición de aquel que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No hay otro camino. Una vez me puse a buscar en la Biblia detenidamente todos los textos que hablaban del viejo hombre y de la naturaleza caída, y observé que en ninguna parte de la Biblia se habla de perfeccionar la carne. Quizá haya una expresión parecida, pero no refiriéndose a la perfección del hombre a través de la carne. La Biblia nunca dice que corrija mi carne, ni que la eduque, ni transforme. En cambio, la Biblia sí dice una cosa, despojaos del viejo hombre con sus hechos. ¿Y sabes lo que es despojarse, amado? Desvestirse, quitarse la ropa del viejo hombre y vestirse del nuevo. El Señor te exhorta a que eches a un lado ese hombre viciado, que lo ignores, pises y avasalles, y te desprendas de él. Ni Dios, que si quiere puede hacerlo, se ha dedicado a transformar la carne. Dios no toca lo que es del diablo porque éste reina en la carne con sus concupiscencias. Santiago, cuando habla de la tentación en su epístola, dijo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia, los malos deseos de la naturaleza caída, pare al pecado. El hecho pecaminoso, ya sea codicia, infidelidad, chisme, etc., y éste, a su vez pare a la muerte, porque el pecado nos separa de Dios y sin Dios no hay vida. Acaba ya de estar corrigiendo y transformando a la carne. Dios te manda a andar en el espíritu. Él te manda a vivir, a pensar, a orar, a adorar, a discernir en el espíritu. Él no te ordena corregir algo que ya dispuso destruir. Amado, la carne será desarraigada. Déjala, déjala. Por eso el apóstol Pablo, cuando se refirió al hermano de la iglesia en Corinto que cayó en aquel pecado horrible, dijo una expresión tremenda que desafía a los teólogos. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque la carne un día se la comerá el diablo y Dios tomará esa naturaleza carnal con todo y Satanás y la echará al infierno. Solamente lo que es de Dios subsistirá. Por eso la naturaleza santa permanecerá y aquel día Dios desarraigará todo lo que nos oprime. Te exhorto a que desistas de los métodos religiosos disfrazados de santidad que te han enseñado. Hay hermanos que verdaderamente aman a Dios aunque están en la religión y quieren agradarle, pero tristemente sus métodos no son del Señor. Ellos negocian con Dios, ayunan para que Dios les escuche, oran para que Dios les obre un milagrito, se sacrifican para que Dios los tome en cuenta y ni hablar de los diezmos y las ofrendas que dan para recibir algo a cambio. Hay iglesias que tienen muy buena intención y que quieren ayudar a los hermanos a que no estén en peligro espiritual y les prohíben, por ejemplo, ir a la playa. Quizá el que hizo esta apóliza quiere librar a los hermanos de tentación, porque la corrupción se ha multiplicado tanto que las playas se han convertido en un antro de perdición. Vemos a muchos bañistas que sólo cubren la parte privada de sus cuerpos si es que usan bañadores, pues hay quienes son nudistas y en el caso de las mujeres algunas ni usan el sostén. Pero el problema, insisto, no está en la playa. Creo que los cristianos debemos usar nuestra libertad con madurez y no dar lugar a la carne. No es la prohibición la que te librará de la tentación. Hay quienes no van a ninguna parte y someten sus vidas a la rigurosidad, mas sus mentes están pervertidas. Sé de iglesias que también prohíben a los hermanos que sean peloteros de grandes ligas, argumentando que la fama corrompe. No sé qué dirán al respecto esos peloteros famosos que son cristianos y que tienen un buen testimonio. También prohíben ser policía por el peligro de matar a alguien en el ejercicio de sus funciones. Y así vemos como los que dirigen piensan que componer leyes y prohibiciones se evitarán el problema que se genera en la conciencia, en la mente carnal, pues tus ojos siempre desearán mirar hacia donde no deben mirar. Y el que te lo prohíban no cambiará sus apetencias. Sólo el andar en el espíritu te preservará. El método de la religión está constituido por leyes para no pecar. No mires, no vayas, no te pongas, no te quites, etc. Y prohíben tanto que la gente ya no sabe cómo actuar. La corriente del mundo cada día toma más fuerza. Aparecen nuevas modalidades de pecado y si todavía aquellos en su póliza religiosa no le han dicho qué hacer, aquel cristiano que está en religión no sabe cómo enfrentar al mundo. Jesús los definió como ciegos guías de ciegos. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Están metidos en el hoyo de la ignorancia y la justicia farisaica. La religión es un obstáculo entre Dios y el hombre. Con tantas prohibiciones, los religiosos cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ellos ni dejan que entre los que están entrando. Por eso es que los jóvenes salen corriendo de las iglesias cuando llegan a cierta edad, porque como dijo Jesús, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. La vida cristiana es muy sencilla. Es un yugo fácil y una carga ligera, y la única ley que rige es la ley del espíritu, que es el amor. Cuando andamos en la ley del amor, no es necesario vivir bajo tanta presión. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando un hombre está enamorado de Dios porque tiene su espíritu morando dentro de él, no necesita tanta supervisión y prohibiciones. En vez de estar cuidando tus ojos, tus oídos, tus pies para no caer, preséntale tu cuerpo completo a Dios, en sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto racional, agradable a Dios. Anda en la naturaleza que Dios te dio. Cuando estoy en intimidad con Dios y alimento mi espíritu, veo que salgo a la calle y ando con una tremenda elevación interior. Puedo ver lo que sea y no me afecta. Y no estoy diciendo que mi carne no siente debilidades, pues la mía es igual a la tuya. Yo también espero el día de la glorificación. Mi cuerpo carnal siente lo mismo que siente todo el mundo, claro, con sus particularidades, pues lo que apela a unos no apela a otros. Pero sé que Dios me dio un espíritu nuevo que quiere agradarle, un espíritu que le ama, que le cree, que anhela su santidad y anda en la verdad. Honro al espíritu de Dios que vive en mí, pues desde que Dios me reveló esto, vivo en una tranquilidad de espíritu tremenda, pues apegado a la gracia que es en Cristo Jesús, sé que cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. No porque la gracia justifica mis debilidades, sino porque me capacita para resistirlas y elevarme por encima de ellas como si no existieran, y por tanto no las practico. Esto no quiere decir que no hay que combatir la carne. La Biblia dice que hay que matar la carne con sus deseos. Pero ¿sabes cómo se mata la carne? Estando firmes en la fe. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Al diablo se le resiste firme la fe que está en el espíritu. Entonces tu trabajo es el de alimentar tu hombre nuevo y andar en él. Cuando tu espíritu está alimentado, tu carne se debilita, y por tanto no tiene ninguna preeminencia en tu vida. Entonces dirás gozoso, no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. De esta manera se acabarán las tensiones en la calle. Me causa asombro cuando la gente dice que es duro servir al Señor. Cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Te digo para quienes es duro el reino de Dios? Para los que andan en la carne. Para los que andan en dos aguas. Quieren servirle a Dios, pero desean las cosas del mundo. En cambio, los que andan en el espíritu no tienen ese conflicto. Ellos han afirmado su rostro hacia el autor y consumador de la fe que es Cristo, y andan en las obras que el Padre hizo de antemano para que anduviesen en ellas. Dios nos da el deseo que proviene de su naturaleza santa para querer obedecer su palabra y hacer su voluntad. Cuando el espíritu está en autoridad, la carne está bajo las plantas de nuestros pies. Ahora nuestro trabajo, nuestra carga, es venir a Cristo y descansar en él. Nuestro ayuno es hacer la voluntad del Señor, encomendándonos a él con solemnidad y gozo en su presencia. Nuestras peticiones son siempre escuchadas, pues no pedimos de acuerdo a nuestros deseos, sino conforme a su voluntad, mirando atentos las cosas que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ante todo eso, ¿quién o qué nos apartará de su amor y de su camino? Alguien dirá, ¿entonces no hay que ayunar? Sí, hay que ayunar, amado, pero no para convencer a Dios para que te oiga. Esa es una mentira de la religión. Hay mucha gente pasando hambre, ya que a esos ayunos se les llama pasar hambre, porque ¿quién dijo que el propósito del ayuno es para que Dios oiga? ¿No dice la Biblia que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones? Amado, ya Dios fue complacido en el Hijo, quien, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él vive para interceder por nosotros. Para el Señor vale más la obediencia que los sacrificios. Si bien uno de los propósitos del ayuno es debilitar la carne para que se fortalezca el espíritu, el ayuno no tiene mérito delante de Dios como galardón. No depende del ayuno ser justificado en su presencia. Dios no te oye porque estás ayunando o porque estés sacrificando, privándote del alimento. El Señor oye tu petición por causa de Cristo. No obstante, cuando se está en ayuno, uno se comunica con Dios más fácil, debido a que la carne está debilitada. Por consiguiente, el espíritu percibe con más facilidad y la comunión con Dios se hace más efectiva. El ayuno es una forma de humillarnos delante de Dios y de venir a su presencia con reconocimiento, necesidad y dependencia. El ayuno es también una disposición personal de olvidarse de todo lo que es necesidad de la carne para darle más atención a las cosas del espíritu a través de la oración, de un tiempo a solas con el Señor. Por tanto, si estás ayunando y te vas a la fábrica o a la oficina a trabajar y allí tu mente está inmersa en toda una tensión laboral, con la toma de decisiones que exige el desempeñar una labor, ¿dónde crees que queda la intimidad con Dios y la oración? El trabajo por un lado, la carne por el otro, que te clama, tengo hambre, dame de comer. ¿Y el espíritu? ¿Crees que la comunión con Dios se establecerá efectivamente en medio de tantas interrupciones? No, amado, eso no es ayunar para Dios. Dirás, pero eso es lo que me han dicho del ayuno. Mas yo te digo, ¿quieres saber lo que Dios ha dicho del ayuno? Analiza los siguientes versículos. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de filicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías capítulo 58 versículos 3 al 10. Como hemos visto, aún en el Antiguo Testamento Dios establece que el ayuno no tiene ninguna efectividad sin una disposición del Espíritu, si la mirada no está fija en él. Piensa que el Señor no te demanda un ayuno si no es con un propósito. Si tú voluntariamente quieres desayunar, pero no tienes tiempo para estar en intimidad con Dios, deja el ayuno para un momento mejor y reposa en la paz del Señor. Los cristianos debemos entregarle todas nuestras cargas al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Es algo triste ver a hermanos andando en tensiones y en cargas tremendas. Mas dijo el escritor inspirado, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Por tanto, su paz y su amor están en nuestros corazones. En el mundo todo es apariencia, y la búsqueda de la felicidad un sueño fallido, porque como dice el proverbio, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Pero cuando vivimos la vida de Dios, aún en la prueba tenemos gozo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La Biblia dice que todo el nacido de Dios vence al mundo. Por consiguiente, si no estoy venciendo al mundo, y en cambio el mundo me está venciendo a mí, la razón es por una de dos cosas. O yo no he nacido de Dios, o no estoy andando en el espíritu. En las iglesias veo mucho llanto, mucha tristeza, opresiones y quejas, y me pregunto, ¿qué es lo que pasa con el cristianismo? ¿No te parece triste que alguien que lo posee todo viva como si no tuviera nada? Es como aquel que, teniendo un vehículo frente a sus puertas, pase penurias, caminando o usando la transportación pública por no saber conducir. La bendición se convierte en maldición cuando yo no la uso bien o cuando no la sé usar. El problema de estos cristianos no es que no hayan nacido de nuevo, sino que se les ha enseñado tan mal que, teniendo todo, andan como si no poseyeran nada. Y eso es por el mal uso de los dones de Dios. No hay un don más glorioso que la vida nueva que Dios te ha dado. Y si no sabes administrar esta vida victoriosa, andarás pareciendo no haberla alcanzado. ¿Quién tiene fe? El que es nacido de Dios. Los hombres se burlan de la fe, se ríen de nosotros porque creemos, nos ridiculizan en ciertos ambientes, pero eso de que los hombres se mofan es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¡Qué hermoso es haber nacido de nuevo! ¡Qué bello es tener la vida de Dios! Por eso tenemos que glorificar y amar a Dios por siempre. El espíritu que debe reinar en ti es el de gratitud. Dios te llamó a vencer. Saca la fuerza de donde está la fuerza. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor. En donde hay temor, no hay amor, porque el amor echa fuera el temor. Tenemos que desarraigar todo lo que impide el vivir la victoria de Jesús. Sea lo que sea, hay que echarlo fuera. Si has nacido de Dios, tienes la fe que vence al mundo. Deja que la naturaleza de Dios se manifieste en ti. ¿Alguna vez se te ha ocurrido parar la respiración y no respirar más? ¿Se te ha ocurrido ponerte una venda a los ojos y salir corriendo a riesgo de tropezar con todo y seguramente expirar? Parecerá una locura, pero eso es lo que están haciendo muchos cristianos, exactamente lo mismo. Ellos pueden respirar en el espíritu, pero no respiran. Ante sus ojos está la grandeza de Dios y se tapan los ojos. Los caminos de la bendición les fueron hechos de antemano y retienen los pies para no andar en él. Cuando uno no anda en lo natural, entonces anda en lo superficial. Si lo natural es que yo viva la vida de Dios y ande en el espíritu, pero ando en la carne, que viva en victoria y yo ando en derrota, que ande en santidad y yo ando en otra cosa, que camine en sendas de justicia y ando en caminos doblados, entonces, amado, no estoy andando naturalmente. Lo que Dios te dice en su palabra es que Él te dio su naturaleza. Lo natural es que tú andes en ella. Si andas en ella, andarás en felicidad, en gozo, en poder, en unción. Se cumplirá el plan que Dios tiene con tu vida. Vencerás al diablo. Poseerás todo lo que el Señor tiene para ti y administrarás y gobernarás bien en el reino, porque, aunque suene redundante, eso es lo natural en esa naturaleza. Para estar en lo natural no hay que esforzarse. Se hace un esfuerzo cuando lo artificial se quiere mostrar natural. Cuando no me quiero reír y me esfuerzo, no sale la risa, sino una mueca. Me cuesta trabajo porque estoy riéndome sin quererlo. No es algo natural. Pero cuando alguien hace un chiste, lo normal es reírte a carcajadas y, si te hizo gracia, te gozas. La risa natural hasta provoca a otros a reír. En cambio, el artificial suena vacía. Tampoco tengo que pensar para respirar, sino que respiro, porque es algo natural en mí. Lo que no es natural es que pare la respiración, y si lo hago más del tiempo que permiten mis pulmones, me asfixio. Y ese es el problema de la religión, que te pone a hacer cosas que no son naturales, y si tú las haces, luces mal y sus esfuerzos se vuelven vanos. Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga, porque es una naturaleza y no tenemos que hacer ninguna cosa, solo andar en ella. Lo más fácil para un cristiano nacido de nuevo es amar. Eso le fluye naturalmente. El apuro se enfrenta cuando, para amar, la carne interviene estableciendo condiciones. Entonces, supuestamente amo, pero me molesta todo lo del otro. Me jacto, me embanezco, estoy pendiente a que mis demandas sean atendidas y el objeto de mi amor cuelga en la cuerda floja de mis razones. Pero el Espíritu de Dios tolera y ama a todo el mundo. Lo más natural en naturaleza divina es creerle a Dios, buscar la santidad, amar la justicia. Entonces, ¿por qué tengo que andar esforzándome en eso cuando brota natural? Andar en el Espíritu es oír al Espíritu y dejarse guiar por él. El conflicto existe cuando no hacemos lo que el Espíritu pide, porque va en contra de nuestra naturaleza carnal. Por ejemplo, el Espíritu te despierta para que ores a las cuatro de la mañana, pero te niegas, porque tienes sueño y tu carne prefiere descansar. Puede que el Espíritu te pida una ofrenda para la causa del Señor, pero tu carne se opone y vienen a tu mente los miles de compromisos y deseos no cumplidos en que puedes invertir ese dinero. No obstante, el Espíritu te insiste y te dice, yo soy Jehová tu Dios, el dueño del oro y de la plata. Dame y te daré hasta que sobreabunde. Pero tu carne se resiste y te dice, sé juicioso. En dos días no va a aparecer el dinero del alquiler que te ha costado tanto reunir en un mes. Es algo para pensarlo. Te asaltan las dudas. Pero como no es algo en lo que ha sido manipulado por alguien por intereses personales, sino que lo haces por obediencia a Dios, ofrendas, porque el Espíritu te ha dado esa convicción. Entonces tú recibes por otra parte más de lo que le ofrendaste al Señor. La Biblia dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando obedeces al Espíritu, tu fe sale fortalecida, porque la misma palabra de Dios se cumple y ves la misma gloria de Dios. Cuando obedeces al Espíritu, tu fe sale fortalecida porque la palabra de Dios se cumple y ves la misma gloria de Dios. Eso es lo que hay que hacer, oír y obedecer la voz de Dios que está hablando a tu espíritu. Jesús dijo a los fariseos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que no es nacido de Dios no resiste ni puede escuchar la palabra de Dios. Por eso, para que el espíritu more en nosotros completamente, la carne tiene que morir. Y esa es la parte que no nos gusta. Hacer morir la carne para que el espíritu reine y gobierne en nuestras vidas. Esa es nuestra victoria, triunfar donde otros fracasan, porque el que cree no se guía por señales ni por evidencias físicas, sino sólo por la fe. Por la fe. Por la fe.